Quería empezar mi intervención con un reconocimiento público, clarísimamente. Espero que hubiera más medios de comunicación o que se incorporen. Un reconocimiento público no solamente a la labor que estáis haciendo como asociación de directores y gerentes de los servicios sociales, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de España de los servicios sociales de nuestro país. Y lo digo porque además, quizás no, con seguridad, es los departamentos o concejalías, como queramos denominarlo, de los ayuntamientos y de otros ámbitos de las administraciones, donde más se percibe la situación económica que venimos atravesando en nuestro país. Es el observatorio, digamos, más certero de cómo está la situación. Y en segundo lugar, porque además los trabajadores y trabajadoras sociales de los ayuntamientos, en este caso concreto, pues están a veces trabajando en este momento en unas condiciones complejas y muy difíciles. Y yo de luego aquí como alcalde, pues quiero hacer ese reconocimiento público que me gustaría que lo trasladaran los medios de comunicación, porque podemos estar hablando de la macroeconomía, pero la microeconomía, lo que es el vecino, el ciudadano que tiene Supremac y les ponemos cara, somos los terminales o los inicios de las administraciones que somos los ayuntamientos. Como soy un municipalista convencido, quiero también, en este caso, al margen de situaciones que a un ayuntamiento pueda apostar más o pueda apostar menos, quiero romper una lanza por los ayuntamientos en general, porque la misma situación que viven a veces los ciudadanos, la vivimos en los propios ayuntamientos. Voy a darles algunos datos de mi ciudad y luego algunos globales. En mi ciudad, en los servicios sociales, tenemos un presupuesto de 14 millones de euros. Esta mañana aprobábamos de forma inicial los presupuestos municipales y estamos en 14 millones de euros aproximadamente. Estamos trabajando sin datos concretos por parte de la participación en los ingresos del Estado de lo que viene a los ayuntamientos. Estamos trabajando también con datos que no sabemos si van a ser exactos respecto a las aportaciones que en diferentes modalidades realizan las comunidades autónomas. A pesar de todo eso, es posible que demos superávit, superávit que discrepamos de que los ayuntamientos estemos dando superávit. Y esto viene motivado fundamentalmente por dos conceptos. Uno es la ley de estabilidad presupuestaria y otra es el techo de gasto que nos impone el gobierno de España. Y estamos reclamando que ese mal llamado superávit, por entenderlo de una forma, pudiéramos dedicarlo a lo que los ayuntamientos necesitamos y los ciudadanos necesitan, que es fundamentalmente dirigirlo al gasto social, no como algo que desconocen o nadie quiere hablar de esto. La ley del gobierno de España indica que ese superávit tiene que ir primero al sector financiero para corregir las deudas que puedan tener algunos ayuntamientos. Y en este sentido es lo que realmente hay una falta de predisposición para que esos presupuestos que están realizando los ayuntamientos españoles tenga un producto final, por emplear un término producto, que es dirigido a los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades y los pueblos de España. Por lo tanto quiero resaltar esta situación porque es conveniente que también los medios de comunicación se hagan eco, se hagan eco de las dificultades que estamos atravesando y que la estamos paliando en cierta medida con un gran esfuerzo y sobre todo un gran esfuerzo y una gran dedicación, por eso empezaba mis palabras, de reconocimiento a los profesionales de los servicios sociales en general de los ayuntamientos. También tengo que indicar, me parece importante que lo comentamos con ese esfuerzo que estamos haciendo en Fuera Brada, perdónenme que entrecomillado venda un poco el producto, es mi ciudad y por lo tanto tengo que, estoy obligado a hacerlo, no solamente por las palabras que comenta José Manuel, sino tener que decirles que para paliar toda esa situación, pues la verdad tiene en este momento, aparte que fuimos la primera ciudad de España hace cinco años, que creamos la primera oficina de intermediación contra los desahucios, hace cinco años, cuando todavía de esto no se hablaba prácticamente en nuestro país. Segundo lugar, que tenemos la mayor cobertura en el marco de la educación de ayudas o becas, como queríamos llamarle a las familias de nuestra ciudad, un vecino de Fuera Brada recibe como media 90 euros en la etapa de la 03, que aunque sea un sistema que nosotros consideramos, otros no, que nosotros consideramos que es un tema educativo, ha permitido mantener empleo también en las escuelas infantiles públicas, aparte de favorecer que las familias puedan llevar. Quiero destacar cerca de 16.500 niños y niñas de nuestra edad, de esa de nuestra ciudad, que desde la primaria hasta la secundaria, incluido el bachillerato y la formación profesional, reciben una beca por parte del Ayuntamiento de Fuera Brada. Y quiero destacar también que hemos sido el primer Ayuntamiento de España, que en los presupuestos de este año contemplamos las ayudas a las familias para los hijos o hijas en edad universitaria. Es decir, esto viene añadido, lógicamente, a toda esa política social que podamos tener en la ciudad, o esos 1.400 niños y niñas que reciben una ayuda de comedor en los centros educativos de nuestra ciudad, incluido desde hace ya varios años el tema de los meses de vacaciones o los meses donde no hay actividad educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esto está yéndose, sembrándose en otros ayuntamientos, por lo tanto, siempre es muy positivo en esa situación, pero tenemos que unirlo con la primera parte de mi intervención respecto a esa demanda, a esa reivindicación que tenemos que estar haciendo desde los ayuntamientos, desde los equipos de los alcaldes, desde los equipos de gobierno, para que la situación de los ayuntamientos se resuelva. Hay que tener en cuenta que hay ayuntamientos que tuvieron necesidad de ir a un plan de proveedores, que todos y todas ustedes, o yo, Fuenlabrada no tuvo esa necesidad, somos el sexto ayuntamiento de España de las grandes ciudades con menos deuda, pero tengo que indicar que el apoyo que estamos teniendo por parte de la comunidad, en este caso concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, es escaso en cualquiera de los planteamientos. Esto a grandes rasgos es lo que yo quería hoy trasladar aquí, para que a veces pues también entendamos esas dificultades, porque el plan de proveedores lo que significó es cambiar deuda comercial por deuda financiera. Y ahora son además con unos tipos de intereses muy altos hacia el sector financiero que está volviendo a reproducir las situaciones que hace unos años teníamos los ayuntamientos. Desconfíen porque no es verdad lo que vienen a manifestar las grandes cifras, es verdad que los ayuntamientos en términos globales en este país hemos bajado lo que es el déficit de nuestro país, pero eso se lo han comido, perdónenme la expresión, por parte de las cuentas del Estado y por supuesto también, aunque soy un defensor del Estado autonómico, también de las autonomías españolas. Yo siempre digo que el Estado de nuestro país adelgaza, las comunidades engordan y nosotros los ayuntamientos nos refriamos. Y esta es una realidad porque se están convirtiendo en elementos centralizadores de lo que el Estado descentraliza. Por lo tanto, tenemos foros como este que es el pulso, el pulso de cómo va la ciudadanía, de cómo va la ciudadanía. Son estos marcos, son los servicios sociales de las administraciones públicas y en concreto de los ayuntamientos. Tenemos que levantar también la voz para que los ayuntamientos podamos tener muchos más medios. Les doy un dato en Fuenlabrada. En realidad, en este momento tenemos un déficit de personal en servicios sociales. Un déficit importante y que yo tengo que agradecer el trabajo de todos los profesionales del equipo de servicios sociales de Fuenlabrada. El gran esfuerzo que están haciendo. Y esto se preguntarán por qué es. No solamente por la reducción por parte de otras administraciones, sino porque una ley del Gobierno de España impide lo que es la contratación de personal en el sector municipal. Y esto hay que acabar con ello, porque si no, realmente entraremos en una situación de una complejidad importante. Termino. Y termino en este caso, pues reconociendo el papel que hace la asociación, que hacéis José Manuel. Yo creo que sois una voz que es muy importante y muy necesaria y que yo espero y deseo que esas reflexiones que trasladáis en muchos casos, no solamente al Gobierno, sino al conjunto de las fuerzas políticas en nuestro país, tengan éxito y que porque el éxito vuestro será también el éxito nuestro. Y el éxito nuestro pues será también el éxito de los vecinos y vecinas en general y los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por mi parte, nada más, agradeceros que este congreso se haga en Fuenlabrada. Siempre tenéis las puertas abiertas, espero que por el próximo también lo hagamos aquí. Ahí está el ofrecimiento y desde luego no cabe la menor duda que a todas y a todos ustedes pues muchas gracias por estar aquí y no he empezado diciendo bienvenidos a Fuenlabrada porque deshecho. Muchas gracias y nada más.